Estaba pensando en que mi tía Charon no está, Don Gilberto y Olinda están de viaje, tal vez podríamos ir a un horno más cómodo. Cuidado con dejarse llevar por el amor. Tire, no pasa nada, en un par de días regresa Don Gil, por favor. Es que no me acostumbro a ver su silla vacía. Yo solo quiero que mi papito vuelva sanito. Ay, la dramática, ¡no se va a morir! ¡No! No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.